Como me duelen las heridas del pasado al verme distanciado ya de mi niñez Ni a juveniles es muy triste recordarlos, sin trompo y barrilete rumbo a la vejez Con bajas están todos mis corrales llenos, yo era un ganadero de futuro y cierto Mi caballito de palo recorría el pueblito, el revolver de palo y Londres en el bolsillo Es rato recordar aquellos tiempos de travesuras Que ya ni con dinero retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los bejujos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en lontananza recorro el paisaje que trazo mi afán Y tenemos que conformarnos en seguir por esta senda Que va marcando el camino, que la vida nos ofrenda Uno añora la novia que dejó y aquella edad florida que pasó Uno añora la novia que dejó y aquella edad florida que pasó Y en la novia que dejó y aquella edad florida que pasó Y en la novia que dejó y aquella edad florida que pasó El juego aquel y el chivito sal de mi huerta Recordé a la surdiguita y al piquete lejos Se va perdiendo en el recuerdo y solo queda Este grato recuerdo en el cofre del tiempo Como a mis ilusiones juego el barrilete Y el caballito de palo se quedó cansado La bola de cristal no la detuvo el tiempo Y uno queda llorando su nini es pa' siempre Es grato recordar aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los mejucos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en lontananza recorro el paisaje que trazo mi afán Si ayer quisimos ser mayores queremos hoy volver a niños Poder desandar el camino tan lleno de espina y rigores Si el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer Si el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!